La Luz Creo que estoy enamorado Los verdes son los azules Son como la cordoceo Cuando se apartan las nubes De esa belleza celeste Perdóname cuando te miro ¡Qué fácil he confundido! El sol es un buen venido Codo cada día la semana Para que me veas de esa muerte Codo cada día la semana Sé que este domingo vos te suelten No, no, sé, 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 sé Puedo vivir, sé, 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 sé Pero eso es igual No lo quiero probar Nunca Ven que mires atrás Siempre estar aquí Larguerenla Llelelelelele LALALA Siempre en cuenta No, no me siento Siempre en cuenta Siempre en cuenta Siempre en cuenta No, no me siento Siempre en cuenta Y de aire a los venganos fría en raíz No le dices, son celeste, el testista no padece. No le dices, son celeste, el testista no padece. No le dices, son celeste, el testista no padece. No le dices, son celeste, el testista no padece. No le dices, son celeste, el testista no padece. No le dices, son celeste, el testista no padece.